Cuno papi, Cuno, Cuno papi. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Dios mío! Samuel y Cuno, ¿se acuerdan de ellos? Estaban tan felices en sus TikToks y hacían videos súper, súper, súper hot. Y con esos besos que todos ahí en los comentarios me escribieron, ¡ay, yo también quiero un beso así! ¡De apasionado! ¿Qué pasó con estos chicos? ¿Terminaron? Bueno, estamos en el romance más fugaz que hubo en TikTok. A ver si nos ordenamos. Ellos estaban grabando sus TikToks en casa de Cuno, si no me equivoco. Y pues a Samuel le tocó mudarse, que es algo normal porque las parejas no tienen que estar viviendo juntas tampoco todavía si no quieren. Y se fue con este chico que se llama Víctor, que estuvo con los Privé. ¿Lo recuerdan? Pues sí, con él. Cuno ponía mensajes como que, ¡ay, extraño Samuel! ¿Dónde está Samuel? Y cosas así bonitas, ¿no? Todo bien. Cuando de repente, Samuel hace un dúo con un TikTok de Cuno donde dice, ¡perreo por los nenes! ¡Perreo por los nenes! ¡Perreo por los nenes! ¡No! Dice, ¡perreo solo para Ilica! ¡Ah! Y miren la cara del pobre Samuel. Que también podemos decir, ¡ay, está bromeando! ¡Calmen! ¡Perreo solo para Ilica Cruz! Después, Cuno pone estos mensajes cuando le preguntan, ¿y qué pasó con tal? ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Qué no estaban? Y él pone, ¡no! Que todo es contenido. Quedé en shock. ¿Cómo que todo es contenido y el amor? ¿El amor dónde está? Bueno, yo seguía pensando que seguro se pelearon, ¿no? Y ellos, el día de ayer, compartieron el cumpleaños de Daniel Vargas. Estuvieron juntos en la misma fiesta. Calmen aquí, hicieron una fiesta con los virus. En fin. En la hora de almuerzo también estuvieron juntos ahí, esta foto que los delata. Juntos, pero no revueltos porque nunca se vio un TikTok de ellos cerca. Ni tampoco en la fiesta. Luego encontré mensajes como que, Cuno diciendo que le rompieron el corazón. Samuel diciendo lo mismo, que le rompieron el corazón. Los pop de Cuno como, ¿cuándo fuiste el otro? ¿Qué? O sea, ¿fuiste el otro? Quiero creer que solamente es un pop. Pero saben que cuando uno está medio triste, le gusta mandar indirectas. No se hagan. Luego el video donde Samuel está triste y medio llorando. Y los dos se dedicaban súper canciones que no les puedo poner acá porque hashtag copyright. Pero todas eran canciones de amor, de desengaño, de mentiras, de traición. Mensajes como estos que Samuel responde, deseo de los... Ya saben, ya saben. Y los repite, ¿ah? Por último, salieron los tweets. Donde todo el mundo se desfoga y dice lo que piensa. Samuel López. ¿Seré yo que me tomo todo muy en serio? Al parecer soy solo un juguete. Yo nunca me meto en ninguna polémica ni problemas. Justo por eso es que me quieren meter en todas. No soy ingenuo, soy estúpido. Yo no he hecho mal a nadie. Al revés, me han usado como siempre. Yo crecí solo sin ayuda de nadie. Yo bailo y disfruto. Si me siguen, que me sigan. Pero nunca busquéis problemas por mi parte. No me comparéis con nadie. Mis pies están en la tierra siempre. Puedo tener muchos seguidores, pero nadie es más que nadie. Somos humanos, no números. Gracias. No puedo porque tiene que doler tanto. Si debería de estar acostumbrado a que jueguen conmigo. Fuerte. Y papi cuando dijo, yo también voy a tuitear porque si él lo hace yo también. Esto es de hoy. Es momento de desaparecer, de irme, de descansar. Solo tengo que decir lo siguiente. Hay muchas cosas detrás de los videos que publicamos juntos. Yo de verdad que lo di todo. Y siempre la decisión de estar juntos o no estuvo en mí. Cúlpenme si lo creen necesario. Lo que menos quiero es que le vaya mal. Yo sí lo amé. ¿Los volveremos a ver juntos? Cabe recalcar que esta fiesta parece que estuvo buena porque hubo mucho TikTok mucho conocido. Estuvo Brianda, estuvo Vadir, estuvo el Ruflas, estuvo el mismo Víctor, Samuel, Kuno y muchos más. ¿Qué habrá pasado con estos dos? ¿Se habrá enojado Kuno porque Samuel se fue de la casa y se mudó a otro lado? ¿Volverán? ¿Todo será marketing para que sigamos hablando de ellos como ahorita? Entonces yo caí en sus mentiras, como siempre. ¿Qué creen que pasó con estos dos chicos? Cuéntenme en los comentarios porque si ustedes saben algo más yo quiero saber. En esta comunidad nos contamos. Tú y yo te cuento el chisme y tú lo complementas. Así que cuéntame. No se olviden que tengo otro canal de resúmenes. Y si me quieren ir a conocer pues les dejo el link en la descripción. Conmigo será hasta otro video. Muchas gracias. ¡Gracias!